El Dr. Borgenson es un reconocido psicólogo infantil que hace poco recibió un premio Nobel. Veo muerte, dolor, destrucción. ¿Qué ves ahora? Una hermosa mariposa. Al Dr. Borgenson le toca el alma número 22. Ay, aquí vamos de nuevo. Disculpen. ¿Qué es lo que estás de esta dimensión ahora? No quiero ir a la Tierra. No quiero ir a la Tierra. No quiero ir a la Tierra. 22 lleva en el seminario del Yo mucho tiempo y ha tenido mentores notables como Gandhi, Abraham Lincoln y la Madre Teresa. ¡Se puso a llorar! No haga caso. Estamos contentos de tenerlo aquí, Dr. Borgenson. Es un honor que prepare a 22 para la Tierra. Vas a desear nunca haber muerto. Muchos humanos lo desean, 22. Ahora 20. Adiós. ¿Dónde estamos? Es un gran lugar.